Estos son los horóscopos para la semana del 20 de mayo de 2024. Para Tauro, no estás escuchando. Para Géminis, tu luz interior atraerá lo que buscas. Para Cáncer, ten compasión contigo mismo. Para Leo, pon atención a cambios de humor esta semana. Para Virgo, evita compromisos significativos esta semana. Para Libra, no estás siendo sabio con tus decisiones. Para Escorpión, disfruta de tu salud. Sagitario, algunas cosas toman tiempo para sanar. Capricornio, da paso adelante con tu autoestima. Acuario, las memorias remueven los sentimientos esta semana. Para Pisces, tiempo de ajustar tus metas. Y para Aries, confía en ti mismo. Por favor, síganme, compartan, que les guste este video y comenten con su horóscopo para más información. Soy Daniel Karsel, Divo de las Cartas. Nos vemos la próxima semana. Hashtag Divo de las Cartas.